Hola amigos, bienvenidos una vez más a Punto G. El estado de salud de Roberto Gómez Bolaños de 81 años se está agravando. Según uno de sus familiares, el creador del Chavo del 8 y el Chapulín Colorado no quedó bien desde que se operó de la próstata. También indicaron que tiene debilidad en los músculos y por lo tanto dificultad al caminar. El médico le recomendó un intenso proceso de recuperación que incluye fisioterapia.